...y otras en Tamil Nadu, que son dos estados como si fuesen dos países diferentes, lengua diferente e incluso alfabeto diferente. Imagínense que Asturias y Calicia tuvieran alfabeto diferente, además de lengua diferente. Eso pasa en Egipto, con frecuencia, casi todos los estados. Le rodamos una película en Kerala, mañana la veremos por la tarde, chicas en Kerala, y rodamos otra en Tamil Nadu, la otra parte del sur de la iglesia. Pasamos pasado mañana por la tarde, el diario Tamil.